9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Y dado? ¿Sabe más sabroso? ¿Cómo que dado? Pues me costó 3 pesos y no creas que esta cajetilla es ahí nomás Desde que me estás dando tu viscero yo ya no compro, pues para qué, si aquí está la papa ¿Qué noticias me traes, Mario? Te decía yo que entre las peticiones que se han hecho a los nuevos diputados locales Está la de que piden que haya diputados de partido también de acuerdo con la votación Porque allá, con el 5% de la votación El 5% de la votación debe haber diputados de partido como lo hay en los federales, ¿verdad? Que también en los locales Le tocaron 18 a Acción Nacional al PAN ¿Te imaginas? ¿Qué gritería van a hacer? No, cállate la boca Tienen que pensarlo muy bien los diputados antes de aceptar más diputados Porque a lo mejor entra más raza y le bajan el sueldo ¿Le rebajan el sueldo? No Sí, porque tienen que prorratearlo Ah, sí, no, pues qué barbaridad En rápida sucesión, el día de hoy aquí en Monterrey desaparecieron de las calles de la ciudad Nada menos que cuatro automóviles y una camioneta que se robaron los ladrones Así es que tengan cuidado todos los automovilistas Cierren su coche, pónganse abusados No sea que vaya a venir un ratero y se lleve los carros Por cierto que el que se llevó los cuatro automóviles y la camioneta les dejó un recado escrito con su tarjeta de presentación ¿Qué decía? Dijo, estoy a sus órdenes en mi nuevo lote ¿Ya puso lote? Válgame Dios, no te digo Puso un lote Principiaron en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Las clases por televisión en circuito cerrado Ah, caray ¡Me adelanto! No, pues es la primera ciudad en la República Mexicana donde se dan clases por televisión Por televisión Teníamos que ser aquí en Monterrey Ayer precisamente en el TEC Se dieron una clase de geografía Y hoy dieron una clase de química inorgánica Ah, una de geografía el día de hoy Y hoy una de química inorgánica A través de la televisión ¡Cállate la boca! ¡Interesantísima! Por cierto que resultaron tan interesantes así las clases La de geografía, por ejemplo La de geografía la dio el llanero solitario ¡Ay, el llanero solitario! ¡Oye, no! La de química inorgánica la dio el doctor Kilder Entonces salieron muy bonitas ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! Hombre, pero hombre, qué atrasados andan allá en los Estados Unidos, hombre En cuestión de elecciones ¿Qué tienes? Fíjate nomás que todavía no saben quién va a ganar en las elecciones ¡Mira nomás! ¡No te digo! ¡Mira! ¡No te digo! ¡Y se dan de... ¡Aquí ya tenemos madurez cívica! Ayer se las dan de muy adelantados Nada, si están 50 años atrás como cuando estaba acá el PNR Allá en la época del PNR Aquí en México, un año antes Ya sabemos quién es el futuro Y se me hace poco un año Fíjense que antes Antes ¡Uuuu! Amigos, recuerden ustedes una cosa importantísima Cuando ustedes quieran comprar Nada más presentan esta tarjeta de crédito en Sears Su completa satisfacción o la devolución de su dinero Esta tarjeta es el abre de sésamo Después de estar fumando un viceroy Joya, joya, joya Yo quiero tomar Porque la prefiero Por su calidad Y a los diputados Van a trabajar Porque toman joya Por su calidad Ya para diciembre Entra Día Sordaz Todas toman joya Por su calidad Salud En todas partes pira joya Exija joya Compruebe que en cualesquiera de sus sabores Joya es sabrosamente Distinta Aplausos 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 Aplausos